hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos con un estreno 2017 no hace mucho que ha salido este juego se llama from no sé si ahora han echado un vistazo por ahí en algún gameplay que hayan visto está muy muy chulo vamos a esperar que cargue me parece que el sonido está muy muy alto la música está muy alta ahora vamos a ver si lo podemos regular es una vez que cargue ah bueno ahí está bueno ahí se bajó un poco la música vamos a poner una mini está por acá ahí está perfecto hemos elegido un comandante que realmente está bastante bastante chulo pasa que no no leí las especificaciones y ahí está vamos a unir eso ahí y vamos a ir elevando esto hacia arriba vamos a ir planteando nuestra defensa bueno ahí nos están atacando los cabrones ya tienen ya tienen ametralladoras así que nos van a estar rompiendo los quinotos bueno ahí perfecto esto lo vamos a seguir subiendo para arriba vamos a subir de tier así subimos al tier 2 vamos a poner esto que son podrían hacer como cómo explicarlo no es cierto almacenadores de recursos no cierto de los minerales tenemos que tener bastante para para poder ir avanzando no es cierto porque las mejoras y los el armamento va a empezar a hacer más caro entonces necesitamos tener los almacenes estos fíjense cómo nos están cascoteando en el momento están tirando con con ametralladoras así que vamos a tener que aguantar el ritmo bueno esto ya está pasando a tier 2 a tier si a tier 2 no estamos pasando a tier 1 recién y ahora sí vamos a pasar a tier 2 cuando los recursos no lo dejen bueno ahora lo que podemos poner es vamos a reparar esto fíjense el que nos está tirando es este cabrón que está acá ese es el que nos está atacando vamos a poner vamos a poner vamos a poner generadores de no generadores de energía podemos 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 no tenemos recursos tenemos que esperar mientras vamos a seguir reparando esto bueno bueno ya estamos por alcanzar un tier más alto y luego para para lo que sería el último tier estaríamos 800 así que de momento no vamos a gastar nada vamos a ir reparando todo lo que podamos así ahorramos para lo que vendría a ser el tier más alto que nos permitiría sacar armamento mucho más grande nos está faltando energía me está faltando energía fíjense como nos cascotean y es lo que están lejos los cabrones están lejos pero igual nos están cascoteando nosotros podríamos hacer lo mismo pero estamos ahorrando y subiendo de nivel bueno ahí vamos a alcanzamos el tier más alto ahora sí podemos poner uno de estos por acá por aquí podríamos poner otro ahí está para que nuestra producción de energía vaya aguantando acá vamos a ir reparando esto esto lo podemos pasar a metal ahí está lo estamos pasando a metal esto también lo vamos a pasar a metal bueno acá podemos mejorar a ver si lo deja mejorar esto sí nos permite mejorar esto y las minas también las podemos mejorar entonces nuestros recursos bueno ya están tirando con con morteros así que sería conveniente poner una minigum acá y otra por acá y esto lo reparamos perfecto la minigum vamos a poner esto acá sí para la madre que lo parió ponemos una minigum acá otra acá y otra acá y esto lo volvemos a reparar bueno esto lo vamos a poner que apunte para arriba cosa no que venga por el aire podamos detener miniguns tenemos otra minigun acá y ya tenemos el cañón para poner vamos a poner acá el cañón perfecto con este con este con este vamos a tratar de meter un cañonazo y derribarle la base enemiga acá hay cosas para reparar a las minas teníamos que reparar también vamos a poner vamos a poner otra por acá porque nos nos están dando finito esto esto lo vamos a reparar esto bueno el cañón este está tardando en construirse tarda bastante lo que nosotros podríamos poner es algo ahí lo que estamos haciendo es para que no no nos no nos no nos no nos no nos las balas ahí va a ser que a la hora de disparar con el cañón no nos afecte esto no nos va a afectar porque vamos a tirar hacia abajo si esto nos está afectando así que lo vamos a tener que eliminar eliminar ahí está ahora sí vamos a poder tirar con el cañón dejamos la cámara y hacemos nuestro primer disparo tarda en recargar eso es lo que tiene esto así que vamos a reparar mientras está recargando esto lo vamos a reparar también vamos a poner otra arma aquí ahí está bueno nuestro cañón ya está a punto para disparar de nuevo tenemos que calibrar los disparos cosa de que bueno acá nos han dado bastante fuerte nos han dado menos mal que lo alcanzamos a reparar bueno ahí seguimos disparando con nuestro cañón y vamos a mejorar ahí la la vida porque bastante bastante jodida de vida estaba bueno ahí ya la tenemos este la tenemos habilitado para disparar vamos a disparar un poquito más alto cosa de tirar ahí ojo qué daño le hemos hecho qué daño le hemos hecho vamos a poner más armas acá porque nos las hicieron pedazo y vamos a mejorar y nuestro cañón ya está preparado para disparar ah hijo de puta ah no te lo puedo creer justo aquí vamos a disparar nos metieron un cañonazo que nos volaron nuestra base bueno chicos esto es un estreno 2017 este juego ha salido muy hace muy muy poquito ha salido creo que cosa de una semana no sé si hace una semana que lo han sacado lo estuve viendo realmente está muy muy chulo hay otras armas por ejemplo morteros un cañón láser que está muy bueno se pueden mejorar los puestos los nidos de ametrizadora que nosotros teníamos los podíamos mejorar y un montón de cosas que que se pueden mejorar tiene un modo campaña también que está bastante bueno no lo he jugado lo he visto así nomás estaba jugando a la escaramuza como para agarrarle un poquito a la mano pero luego vamos a ir haciendo lo que es la campaña que está muy bueno es un juego online que se puede jugar online también está muy bueno así que espero que les haya gustado si les gustó denle like compartan suscríbanse y nos vemos en la próxima un abrazo para todos esperemos que en la próxima podamos salir vencedores